Producciones audiovisuales, el creativo Este es un espectáculo por Alec Mín Ok, más preámbulo, DJ, cuando quiera La Roca, y suelo, espectáculo, manifestación Tú, ya, no me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría Algunos meses, días, noches, días de calor Entredando en cuerpos de luz, pero sin amor Ahora que al fin me está, en la ronda de tus sedes Nada de evaporar, no tengo que arrepentir Te has esperado, has esperado Todo esto, pero el amor desesperado Se ha escapado otra vez Lluvias, barro, luces, caldos, pente de caldón Todo el mundo busca y como se callan el amor Que no me falte tu cuerpo jamás Amor, mi calor en forma de amar Amor, ni la fernura de tus desesperadas No me falte tu amor Amor Mi amiga, mi buena amiga Mi amante y niña, mi compañera Quisiera juntar el mundo Lo que es tener pues la noche entrega Señora de Marca, que fue un reloj Cogemos los años que han muerto y fue el que se creó Señora de Marca, que fue un reloj Por fin, muy bien suerte, ay, bien trabajar Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Me borraste como un sueño que te olvida Ahora sé que se siente el dolor Ahora sé que se sufre el dolor Me borraste como un sueño que te olvida Me borraste como un sueño que te olvida Me borraste como un sueño que te olvida Por fin, muy bien suerte Por fin, muy bien suerte Por fin, muy bien suerte Me borraste como un sueño que te olvida ¿Qué? Señora de Marca, que fue un sueño que te olvida Me borraste como un sueño que te olvida Me borraste como un sueño que te olvida Me borraste como un sueño que te olvida Por fin, muy bien suerte Me borraste como un sueño que te olvida ¡Listo! 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 Y llegue a Rodolfo, Gaviria, Rodolfo, Gaviria y Cris. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!